Ya es muy tarde, el vehículo principal está... Cash, acabé con uno de los transportes de la milicia. Necesito que alguien lleve al conductor a la comisaría. Enviaré a alguien para ello, Batman. ¿Pero qué? ¡Es el murciélago! ¡Está atrás! ¡Pisa a fondo! ¡Vamos! Volvamos, carretera bloqueada. ¡Es él! ¡Córral! ¿A quién temes más? ¿A la acertijo o a mí? ¡Te contaré todo lo que sé! ¡Qué amable!